¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Historia en Aprende en Casa 2. ¿Ustedes ya están listos? Pues antes de comenzar vamos con ajo listo para lavar adecuadamente nuestras manos. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. ¡Exactamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Bueno, y ahora sí, con las manos listas, prevengan su libro de historia de sexto grado, que es con el que trabajaremos el día de hoy. Su libreta para anotar lo más importante y un lápiz, papel, lo que ustedes necesitan para anotar colores y quieren resaltar algunas cosas. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno con la materia. ¿Ustedes se acuerdan que vimos en la sesión anterior? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Hablamos de una condición fundamental para que se pudieran desarrollar cuatro civilizaciones en específico. ¿Las recuerdan cuáles eran? Hablamos de Mesopotamia, de India, de China y de Egipto. Y hablamos que estas cuatro se desarrollaron a la orilla de algunos ríos. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran? Si no, no se preocupen. En este momento los voy a anotar para que ustedes puedan anotarlos también en su cuaderno. Así que vamos. Primero hablamos de Mesopotamia. Y Mesopotamia se desarrolló a la orilla de dos, o más bien entre Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Eufrates. Y habíamos visto que la palabra Mesopotamia significaba entre dos ríos. Lo están viendo ahora en su pantalla. ¿Dónde están ubicados y qué territorio comprendió esta civilización? También vimos a Egipto. Y vimos que Egipto, todos sus periodos y toda la historia del Egipto Antiguo se desarrolló a la orilla del río Nilo. Lo están viendo ahora en su pantalla. Y vimos todo el territorio que abarcó, así como los diferentes periodos en los que se fueron construyendo templos, ciudades, y en las que se va a ir dividiendo su historia, que las veremos en sesiones posteriores. También hablamos de India. Y en India tenemos dos ríos que son fundamentales para su desarrollo. Por un lado tenemos el río Ganges. Y del otro lado tenemos el río Indo. Y en la India hablamos también de que se desarrollaron diferentes religiones y que a lo largo de su territorio se crearon diversas sociedades que tienen una historia por momentos muy diferentes y que como lo vamos a ver después, tienen algunos puntos en común. Y finalmente hablamos de China. Y vimos que China se desarrolla también entre dos ríos. Por un lado tenemos el río Hwangho. Y por el otro tenemos el río Yangtze-Yang. De China hablamos que fue una civilización que se desarrolló un poco más tarde que, por ejemplo, Mesopotamia. Sin embargo, los progresos que tuvo China y muchos inventos que nos legaron han sido de vital importancia para nosotros. Si ustedes tienen oportunidad, investiguen en su Atlas en qué regiones están ubicados y como lo mencionábamos en la sesión anterior, también ubiquen en qué países actualmente están ubicados y cómo ha ido modificándose y qué cosas aún permanecen de lo que vamos a ver ahora. Todas estas civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, India y China, tienen rasgos en común. Y hay uno que es muy importante. Es la forma en la que se empezaron a desarrollar a partir de la agricultura y de la ganadería. Pero, ¿ustedes han pensado en qué otras cosas se parecen o qué otras similitudes podrían haber tenido? Piensen un poco. Por ejemplo, una vez que tú tienes que dejar de luchar por encontrar alimento, por cazar animales o por a lo mejor adaptarte a unas condiciones climatológicas que sean agradables para vivir, tienes la tranquilidad de poder hacer otras actividades. Por ejemplo, pensar en un dios o a lo mejor poder desarrollar algún invento que te facilite la agricultura, que te facilite llevar un conteo o una administración de lo que ahora tú ya estás produciendo. A lo mejor y ahora quieres expandir tu terreno y entonces necesitas militares, generales. Hay muchas cosas que una vez que te has asentado en un lugar, pues comienzan a suceder porque ya no tienes la preocupación de subsistir. Esas son algunas de las similitudes que tienen estas cuatro civilizaciones. Voy a escribir por civilización cuáles son algunas de las invenciones que nos han legado hasta el día de hoy. Para que ustedes también las puedan anotar en su cuaderno y también puedan completar la línea del tiempo que hicimos en la sesión anterior y para que posteriormente puedan ustedes completar una actividad que les vamos a dejar al final de esta sesión. En Mesopotamia, ya lo habíamos visto, crearon una escritura que hasta el día de hoy se pudo descifrar, leer y entender qué era lo que decían algunas de las tablillas que se han encontrado con su tipo de escritura. ¿Ustedes recuerdan qué tipo de escritura inventaron en Mesopotamia? Empezaba con C. Y es la escritura cuneiforme. Esta escritura, como la habíamos visto, estaba hecha a base de cuñas que iban haciendo las figuras para poder escribir. Vemos que con esta escritura se escribió un código que es uno de los sistemas legales más antiguos de los que tenemos conocimiento. Y se llama el código Hammurabi. Como les estaba mencionando hace un momento, una vez que tú te sientas en un lugar y que ya no tienes que estar buscando cómo subsistir, pues te da chance a explorar otras cosas. Y fueron los mesopotámicos quienes inventaron la unidad del minuto. ¿Ustedes se imaginan qué haríamos sin el minuto? Por ejemplo, cuando ustedes ponen una alarma y deciden a lo mejor pararse a las 6 con 30 minutos. O cuando les dicen, tienen 5 minutos para realizar una actividad. O alguien a lo mejor les dice, te veo aquí en un minuto. Si ellos no hubieran inventado el minuto, ¿cómo mediríamos el tiempo el día de hoy? ¿Se han imaginado eso? Por ejemplo, en términos estéticos. A lo mejor a ustedes mismos les ha pasado en su casa. Una vez que terminan de poner los cimientos, las paredes, que a lo mejor ponen una ventana, ¿qué seguiría? A todos nos interesa que los lugares en los que habitamos, pues, luzcan bien, ¿no? Bueno, pues en Mesopotamia llegaron a un invento que hasta el día de hoy nos sigue maravillando. Y lo que hicieron fue, a los ladrillos lograron colocarles una especie de vidriado, que es muy difícil de lograr porque tienen que hacer un proceso de cocción del ladrillo. Les ponen unos polvos que al momento de coserse dan un color. Ese descubrimiento tomó milenios. Y con ello hicieron paredes, hicieron murallas, que al día de hoy siguen siendo impresionantes. Y entonces vamos a colocar aquí ladrillos vidriados. Al mismo tiempo, pues una vez que uno ya está sentado en un lugar, lo que te importa ahora es tener una mejor calidad de vida. Y como parte de eso, tenemos que se desarrolló algunos de los primeros principios de la medicina. Y ello también tenemos conocimiento gracias a que en estas tablillas de arcilla que escribían, pues nos dejaron algunos remedios, algunas de las prácticas que elaboraban los médicos de entonces. Entonces, también vamos a anotar medicina. Anoten ustedes esto en su cuaderno. Y ahora, por ejemplo, vamos a hablar de Egipto. ¿Ustedes qué encontraron de Egipto? Recuerden que ya habíamos visto cuál era su tipo de escritura. ¿La recuerdan? Habíamos visto que tenía elementos como un ojo, a lo mejor un pajarito, algo que simbolizara el sol. ¿La recuerdan cómo se llamaba? Se llama la escritura jeroglífica. Ahorita en su pantalla ustedes están viendo, por ejemplo, que los egipcios desarrollaron un sistema de construcción que sigue siendo bastante famoso el día de hoy, que se llaman pirámides. Y dentro de esas pirámides, colocaban esta especie de murales en las cuales ellos iban contando la historia y el por qué se estaba desarrollando esa pirámide en particular. Y así podemos hoy enterarnos si se trata de un faraón que es el que está enterrado en ese lugar, si a lo mejor había un proceso o se hizo un rito en especial, si tuvo un logro importante el faraón o la faraona que estén ahí enterrados, cómo se enterraron, en qué fecha sucedió. Es muy interesante poder tener el conocimiento para poder descifrar qué es lo que estaba puesto ahí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la importancia de los ríos en estas civilizaciones? Pues bueno, los egipcios fueron unos de los primeros en desarrollar algo para poder transitar sobre los ríos. Y lo que fabricaron fueron los primeros barcos de los que tenemos conocimiento. Y gracias a ello, ellos pudieron desarrollar y tener contacto con el resto de las civilizaciones o grupos que se estaban asentando al sur del río Nilo con los que se estaban desarrollando al norte. Entonces vamos a poner aquí barcos. Ellos también desarrollaron, como lo estábamos viendo hace rato en las imágenes, desarrollaron lo que nosotros conocemos como los sarcófagos, pero para poder hacerlo también habían inventado una forma de preservar los cuerpos. Esta forma de preservarlos tomó años de conocimiento médico para poder aprender a conservar el cuerpo y hacer un proceso que se llama momificación. Y al día de hoy, en el Egipto moderno, hay muchos avances médicos y científicos que vienen desde esta época y que no han desechado. Entonces también vamos a anotar medicina. Y ahora vamos con China. De China tenemos muchísimos inventos con los cuales también nuestra vida al día de hoy sería completamente diferente. Uno de ellos, por ejemplo, es la pólvora. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, una guerra sin pólvora? O cómo podríamos lanzar cohetes? O qué más usos se les ocurren para la pólvora? Hay muchísimos. Ese fue tan solo uno de los que crearon. Pero también crearon otros inventos. ¿A ustedes cuáles se les ocurre? Por ejemplo, la seda, que fue un proceso muy complicado para detectar que existía un gusano que producía un capullo y del cual al procesarlo, al humedecerlo, se podía desprender una especie de hilo con el cual podrían fabricar telas y algunos otros artículos como los que están viendo en este momento en su pantalla. También, por ejemplo, está el papel. La forma de papel que conocemos hoy en día se originó en China. Aunque aquí también en Mesoamérica se crearon soportes para poder escribir, como el papel amate, la piel de venado, por ejemplo. Pero el papel tal cual lo conocemos el día de hoy tuvo su origen en China. Y ahora piensen, por ejemplo, en su día a día, cuando están diciendo voy a ir para el norte o voy a ir para el sur, o que agarran un dispositivo móvil y les apunta con una flechita hacia dónde están dirigidos, por ejemplo, con un GPS o un sistema de navegación. La brújula la inventaron los chinos. Y sin ella hubiera sido muy difícil, por ejemplo, para los navegantes, igual en la Edad Media, en la Edad Antigua, poderse mover de un lado para otro. Ese fue un invento de los chinos, la brújula. ¿Ustedes han revisado con detenimiento sus libros? ¿Se han imaginado cómo es que todos podemos tener exactamente el mismo libro? ¿O tal vez cómo podemos elaborar un texto y después reproducirlo la cantidad de veces que queramos? Por medio de la imprenta, ¿cierto? Pero ¿se imaginaron ustedes cómo se originó esto? La imprenta se originó en China y la forma para desarrollarla fue a partir de sellos. Ellos creaban sellos con los caracteres con los que querían escribir, los alineaban, creaban las palabras y después ponían el papel para poder imprimir muchísimas veces el mismo texto. La imprenta fue un invento de China. Y por último, tenemos la India. ¿Ustedes qué han escuchado de la India? Además de que se desarrolló a las orillas del río Indo y del Ganges, como lo habíamos mencionado en la sesión anterior. ¿Qué se imaginan que pudieron haber hecho? En la India surgieron cosas muy interesantes, como por ejemplo, son uno de los primeros registros de los que se tienen de un sistema de drenaje público y de baños públicos. Sin este invento, la cantidad de enfermedades a las que se hubieran enfrentado esta civilización india hubieran sido inimaginables y tal vez muy riesgosas para la población de entonces. También, por ejemplo, y a lo mejor un poco menos conocidos, empezaron a tener una noción de las matemáticas. Y hubo muchos conceptos matemáticos que ellos nos desarrollaron y que después, conforme las civilizaciones empezaron a tener contacto entre sí, se fueron expandiendo a otras culturas. Entonces, vamos a poner matemáticas. También, por ejemplo, algo que desarrollaron en la India fueron procesos para poder manipular en los metales y hacer con ellos piezas como joyas, armas, que tenían una gran fineza y para la época tenían un alto nivel tecnológico que les permitía durar y que les permitía también ser atractivos a la vista. Entonces, vamos a poner metalurgia. Y hablando del agua, que también era una de las cosas en las que estábamos insistiendo y mencionábamos en la sesión anterior, en la India desarrollaron también sistemas muy complejos de poder abastecer de agua las diferentes cosechas que tenían. Entonces, esos sistemas hidrológicos también los podemos contar como parte de estos avances e inventos que tuvieron en la India. Sistemas de riego, vamos a apuntar. Pues con esto ustedes ya tienen bastante información sobre cada una de las civilizaciones que comenzamos a ver en la sesión anterior. Espero que hayan anotado estos datos. Y con esto yo los invito a que realicen la siguiente actividad. En su cuaderno, como vimos en las sesiones también de lengua materna, pueden encontrar diversas formas en las que ustedes pueden esquematizar esta información y estudiarla posteriormente cuando sea pertinente o cuando lo requieran. Y una de esas formas en las que nosotros podemos esquematizar toda esta información y en la que podemos encontrar para el caso de esta sesión un tema que nos importa mucho y lo podamos resaltar, es haciendo un mapa. Y en este momento les voy a enseñar. Vamos a necesitar que en su cuaderno hagan al centro un círculo grande en el que podamos anotar el nombre de las cuatro civilizaciones que estuvimos viendo el día de hoy. La China, la India, la Mesopotámica y la Hindu. Cuando tengamos este círculo al centro, pueden ustedes anotar debajo o donde les sea más conveniente y les quepa, algunas pueden poner como cosas en común, elementos en común, rasgos en común que tengan. Yo, para efectos de rapidez y de no amontonar mucho la información, voy a poner solamente las iniciales de cada una de las civilizaciones que vimos. Y voy a poner aquí rasgos en común. Y ustedes ya están viendo en su pantalla cómo debería de quedar el resultado final. Por ejemplo, en la parte superior tenemos que dice religión politeísta. Y en efecto, en cada una de estas civilizaciones se creó un panteón de dioses que les permitía con ello representar diferentes aspectos. Primero, de la propia naturaleza que los rodeaba y podían, por ejemplo, pedir a un dios que representara la lluvia o el cielo que lloviera en temporadas en las que era importante cosechar. Tenemos a un lado, que en el siguiente círculo a la derecha, dice organización mediante jefes religiosos y militares. Pues en cada una de estas civilizaciones, y como lo mencionábamos, a la medida en la que van creciendo las civilizaciones, es necesario poner un orden social y hacer una especificación de qué es lo que se va a dedicar cada una de las personas. Entonces, se comenzaron a desarrollar las especialidades a las que cada uno se dedicaba. A lo mejor había un jefe político, había doctores, había gente que se dedicaba a cosechar, a cultivar, orfebres, etcétera. Debajo tenemos desarrollo de matemáticas y astronomía. Esto está ligado a la cosecha. En la medida en la que ellos fueron conociendo el clima y cómo cada uno de los elementos de la naturaleza los afectaba a ellos, conocieron las estaciones del año. Y al conocer las estaciones del año, también podían aprender a cómo hacer un mejor uso de cada una de las cosechas que tenían. Y ese estudio también los llevó a conocer cómo funcionan las estrellas, cómo funciona el movimiento del planeta, cómo estamos ubicados y qué otros planetas pueden influir o no en nuestro planeta. De abajo tenemos construyeron sistemas de riego, perdón. Pues al tener cerca los ríos, necesitaban aprender a llevar agua hasta sus cosechas. Y así fue como cada uno desarrolló sistemas diferentes de riego para lo más adecuado que estuviera su entorno. Después tenemos, desarrollaron conocimientos médicos y de herbolaria. Pues al momento de tener que preservar su vida y asegurarla y alargarla, tuvieron que ir adaptando los conocimientos que ellos tenían de qué les funcionaba y qué no, para no afectar su salud. Y así fue como se fueron desarrollando los primeros conocimientos médicos. Finalmente, crearon esculturas, pinturas y obras literarias. Y esto es, a lo mejor, una de la mayor ganancia que tienen cada una de estas civilizaciones. Al momento de que todos tenemos permiso de dejar de preocuparnos por nuestra subsistencia, nos podemos preocupar por otras cosas. Por ejemplo, en el Egipto Antiguo se tiene registro de los primeros poemas. También tenemos registro de esculturas con las que ellos significaban o personificaban a sus dioses. Tenemos pinturas con las cuales también los representaban. se representaban a ellos mismos y así sucesivamente. Y yo les invito a que ustedes investiguen en casa, si tienen oportunidad, pues imágenes sobre cada una de estas civilizaciones de las que estuvimos hablando hoy. Y vean en términos de cómo se ven, cuáles son sus humilitudes, sus diferencias. Por ejemplo, cómo se ve una pintura de la India contra una de China y contra una de Egipto y otra de Mesopotamia. Investiguen cómo se ven. Y también los invito a que sigan investigando cuáles son algunos de los aportes que nos siguen ayudando al día de hoy como humanidad. Hoy mencionamos unos, pero ustedes pueden seguir investigando y apuntándolos en su cuaderno. Y espero que les quede a ustedes muchísima curiosidad por saber qué más pasó con estas civilizaciones, porque en las sesiones que siguen vamos a ahondar en cada una de estas civilizaciones. Les damos las gracias a los maestros y maestras que nos dieron clase el día de hoy. Hemos terminado con las civilizaciones de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Espero no hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Aprende en casa. ¡Gracias! 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 Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado. Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!